El día de hoy vemos producto de ese esfuerzo, venimos a inaugurar esta importante obra de agua potable para esta Junta Auxiliar de San Miguel Tenango que tuvo una inversión de 8 millones 504 mil pesos y en este caso particular se encontró un mecanismo directo de apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y por supuesto nos permite el día de hoy estar dando este servicio a los habitantes de esta Junta Auxiliar. De la misma manera, bajo el programa Peso a Peso hemos entregado 1 millón 400 mil pesos de fertilizante en el programa Abonando al Futuro del Campo Poblano y ahí reconocemos a Marcos Flores su aportación. Muchas gracias señor presidente porque la visión de la secretaria Rosario Robles que yo comparto absolutamente es que debemos no sólo combatir la pobreza de manera coyuntural sino buscar mecanismos para generar riqueza. Gracias a ello se estará suscribiendo más tarde un convenio con el municipio de Zacatlán como lo estamos haciendo con la mayoría de los municipios del Estado en donde el gobierno estatal va a comprometer recursos, la federación va a comprometer recursos y los ayuntamientos harán lo propio. Y con ese dinero a través de diversos programas, algunos con la participación de delegaciones, otros de acción directa de la federación, otros de acción conjunta entre los tres órdenes de gobierno o de participación estatal y municipal, vamos a trabajar con un solo objetivo, mejorar los indicadores de pobreza en el Estado de Puebla, haciendo a un lado cualquier diferencia ideológica o partidaria, porque tenemos un compromiso común y es con la gente que menos tiene y más necesita. Porque por encima de la política está el interés supremo de los ciudadanos y eso habla del combate a la pobreza. Por ello, mi reconocimiento a la secretaria Rosario Robles, porque yo desde que inicié en el servicio público, precisamente como secretario de Finanzas y Desarrollo Social, no había visto una política integral diseñada con objetivos claros, con rumbo que realmente nos diera esperanza a todos los mexicanos. Muchísimas felicidades secretaria y por supuesto reiterando el compromiso del gobierno de Puebla de participar con usted en beneficio de la fe.